Desde el punto de vista biomecánico, nuestro pie tiene mecanismos de amortiguación y mecanismos para soportar las cargas de trabajo, sobre todo cuando realizamos deambulación o trote. Estos mecanismos pueden variar de acuerdo a diferentes variantes anatómicas que pueden comprometer el funcionamiento adecuado y finalmente el rendimiento del deportista. Es importantísimo que cada deportista conozca su anatomía y conozca su funcionamiento para poder sacar el máximo potencial deportivo. En este sentido, la prescripción del zapato deportivo es esencial para una adecuada práctica deportiva con la menor incidencia de lesión posible. Esta prescripción debe ser realizada con un análisis pasivo y dinámico de la pisada y adaptar el zapato deportivo acorde a las características particulares de cada atleta. El zapato no es una moda, el zapato es una herramienta que puede trabajar a favor si es bien prescrito o en contra si solamente se utiliza como una moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!